Hemos trabajado ya este cuadrado, es un cuadrado hecho de conchitas, tenemos ya un video hecho de este, que es una aplicación en conchitas y ahora vamos a trabajar con estos cuadraditos de aproximadamente 15 centímetros de lado y vamos a trabajar uniendo cuatro para hacer un trabajo, un proyecto más grande para esto tengo el primero ya realizado, ok? entonces vamos a empezar a trabajar con el segundo que ya lo tengo a mitad aquí tengo el segundo, en este hemos puesto 16 hileras y en este tenemos 15, la 16 es con la que vamos a unir entonces vamos a trabajar, vamos a buscar la esquina de aquí, el inicio, lo vamos a poner de costado mirando hacia arriba y vamos a comenzar a unir en la parte de aquí, el derecho del que ya está terminado tiene que estar hacia arriba y el derecho del que vamos a trabajar debe estar por abajo ok? entonces vamos a comenzar a unir, la unión es sencilla, ya hemos trabajado varias veces la unión, se me han desarmado dos puntos vamos a trabajar esos dos puntos previamente, 1 y 2, ok? vamos a levantar 5 cadenas como siempre, 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a comenzar a tejer, primero hacemos, como esta es una conchita de dos, vamos a trabajar dos puntos enteros hacemos una cadena y tomamos la pieza que ya tenemos terminada, ok? el revés lo tiene que estar hacia nosotros ahora en el primer espacio de la conchita, tenemos los dos enteros, el espacio de la conchita y los dos enteros, ahí vamos a hacer medio punto ok? y ya está nuestro medio punto, vamos a terminar de hacer nuestra conchita en el que estamos a mitad y hacemos dos puntos enteros terminamos la primera conchita, ahí está, vamos a trabajar la segunda empezamos la segunda, hacemos uno y dos enteros y nos vamos al que tenemos ya terminado y en el espacio de la conchita vamos a hacer un medio punto y regresamos a hacer dos enteros, uno y dos lo volvemos a hacer, vamos al que estamos tejiendo y hacemos dos enteros, uno y dos tenemos una cadena y vamos al que tenemos ya terminado y vamos a trabajar un punto, un medio punto en el espacio de la conchita y unimos terminamos nuestra nuestro trabajo, nuestra conchita y quiero que vean como queda unido miren como va quedando vamos a trabajar igual todo hasta llegar a la esquina y en la esquina le enseño como trabajamos nos vemos en un ratito llegamos a la esquina, en la esquina quiero que se fijen, tenemos una, dos y tres tenemos tres espacios de conchitas entonces, ¿cómo trabajamos aquí? en la primera vamos a trabajar dos puntos enteros como siempre, uno y dos vamos a ir a, aquí tenemos las tres conchitas pero ya separadas aquí las tenemos para separar y aquí ya las tenemos separadas entonces, trabajamos normalmente en la primera conchita perfecto, terminamos nuestra conchita haciendo nuestros dos puntos enteros en la siguiente conchita, trabajamos dos puntos enteros nos vamos a la que tenemos aquí, que es la segunda conchita hacemos el medio punto y regresamos aquí terminamos de unir quiero enseñarles algo miren, aquí justo está la esquina ahí hemos terminado de unir y la tercera conchita queda para el costado para la siguiente pastilla ahí hemos terminado de unir ahora, ¿cómo seguimos? vamos a trabajar de aquí para acá cómo se presentan nuestros puntos es decir, continuamos con una conchita que tiene dos enteros dos cadenas y dos enteros y vamos a seguir trabajando de la misma manera hasta terminar toda nuestra hilera ¿ok? nos vemos en un ratito para ver cómo tenemos que unir la última pastilla la pastilla de aquí la tercera pastilla se va a unir igual de la misma manera que hemos unido con la primera porque solamente es un lado vamos a trabajar después la que se une en dos lados disfruten tejiendo gracias por ver el video y ¡hasta la próxima! y ¡hasta la próxima! y ¡hasta la próxima! y ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! Gracias por ver el video